¿Madison recibe el regalo de Pepe y ella le baila? Atacan y eliminan a Genesis ¿Y eso será injusto? Todo este más, hola como están, yo soy Roger Bienvenidos en esta mañanita rica, una mañana increíble Espero que tu semanita esté llena de bendiciones Y te mando un abrazo muy apretado Pero bueno, comencemos con este tema Acuérdate que el día de hoy veríamos esto en el avance El centro, día de eliminación Y mucha tensión La despensa está vacía Los chefsitos le están dando duro a Genesis Top Chef Vi Vemos claramente como incluso Alana reconoce que los jueces Los chefsitos, como dice ella Pues estarían siendo agresivos con Genesis Estaríamos viendo unos chefs, jueces Que estarían atacando a Genesis por lo que sea El objetivo es eliminarla Es lo que estoy viendo que serán injustos el día de hoy Y eso será bastante feo, la verdad A mí no me gusta ese tipo de cosas de verde que la producción indica Y después pues los chefs no saben cómo justificar A unos les dicen que está bien que tenga espina el pescado A otros los castigan por ketchup Y después les dicen que por qué no le pones ketchup Vemos que en muchas ocasiones los mismos jueces se contradicen Y hoy vamos a ver eso Injusticia con Genesis La van a estar castigando, regañando y todo Y va a estar siendo eliminada Al parecer hoy vamos a ver la eliminación de Genesis Como te digo, injusto Otro de los temas es de esta gorrita que le regalaron los fans a Madison Esta gorra que menciona Ya estás grande Una de las frases que le decía Pepe a Madison Acuérdate como que Madison sacaba su lado infantil y todo así como bromeando Y Pepe le decía Pues ya estás grande mija, ya estás grande Algo así soltaba a Pepe, ¿no? Pues vemos que ahora le regalaron esta gorrita Muy linda, la verdad Y Madison le está usando una gorra que creían que Pepe le había regalado Pero no Esta gorra se los regaló el grupo de Pepison VIP La página de Instagram Pepison VIP Entonces vemos que Madison lo utiliza con todo orgullo Y de verdad que linda por los fans que se la regalaron, ¿no? Y mientras que del otro lado un recuerdito cuando Madison le bailó a Pepe Porque ese baile era para Pepe Y Pepe así como que no la captó Pepe, 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 Pepe ¿Qué le pasa a Madison? ¿Qué le pasa a Madison? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, así es Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Dime en los comentarios, veremos a una Laura en la final, veremos a una Alana que podría ser campeona, que da la pregunta, te voy a hacer la pregunta directa, ¿Quién quieres que gane? ¿Laura o Alana? ¿Cuál prefieres? O ninguna, puede que ninguna, tú dime en los comentarios porque está dividido así, unos apoyan a Alana y otros apoyan a Laura, pero bueno me despido, te mando un abrazo enorme, disfruta tu semanita rica, lunes increíble y te mando un abrazo muy apretado, recuerda que te quiero mucho, cuídate mucho, bye bye. Chau.